Porque sola te espero, verás para qué esperar Lindas para las lindas y armada de paciencia Espero como una pera, que una noche cualquiera Pases a buscarme, para llevarme al cine O festejar mi vida el fin de tanta guerra y tanta vida Perdida O festejar mi vida el fin de tanta guerra y tanta vida Perdida Porque llegará el día Porque llegará el día Porque llegará el día Nunca vas soldado Tú estarás a mi lado Paz y amor es lo que quiero Para mi amor Porque llegará el día 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!